abrimos todas las recompensas de la línea de trofeos bueno ni siquiera en línea de trofeos y es con buster estaba muerto que el todo en el día de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de squad buster sigue el juego que aún no lo actualicen y espero que lo actualicen la temporada ya va a acabar así que he decidido abrir las recompensas de la línea esta del de las bolitas estas de energía de portal de squad buster la verdad no se entiende nada y bueno mejor entramos al juego ya que sólo es eso sólo es la apertura aunque ahí estemos bueno en serio crees que el squad buster vaya a revivir? nada definitivamente squad buster necesita que regale mil dólares a cada jugador y ahí si se mete ahí el juego revive muy bien muchachos nos encontramos en el juego que vamos a darle al underlay y bueno primeramente me sorprende bastante por una cosa que digo que regale mil dólares pero bueno en vez de regalar mil dólares sabe que ha regalado está regalando un skin de barbaro cyberpunk que dura ocho días así que no se olviden reclamarlo está regalando un más super lo cual está está chulísimo ya que es super o sea literalmente si no tienes a más la desbloqueas y la pones a super o sea increíble tienes también una jesse super y la verdad que no sé por qué supercell está regalando esas cosas o sea se volvió loco pero bueno el punto del vídeo es de aquí de 150 a 180 de liga squad técnicamente yo ya superé esa línea de liga squad o sea tú me dices joaquín estás en línea de squad porque no quieres nada es que yo ya estoy en liga squad ni siquiera sé si estoy en liga de plata la verdad o sea es muy raro es muy muy extraño aunque me gustaría sabes de estar en liga de cómo se llama liga de no estar en liga me refiero porque como hay estos tiempos entre escoger el personaje o sea tienen todos los mismos personajes claro por eso es competitivo pues no sea técnicamente es justo no pero el punto es de que yo quería hacer el vídeo de la de la como se llama de la chica tanque sabes para bueno porque está chula la skin es muy buena skin y dije pues ya toca y no 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 toca la skin y mira justo ahorita que estoy grabando pues ya las cositas las cositas que para aquí es composta no mucha nada no sé hablar no me gusta mucho este tiempo de espera que hay y no es porque no sepa esperar sino que porque algunas veces tú quieres grabar un vídeo de scott buster y tiene ese tiempo ajustado pues bueno te lías y te aguantas porque literalmente ayunar a la llorería porque no te puedes ver el personaje es pura suerte y creo que debería implementar un modo en que no se puede escoger el personaje o algo así o que tengas uno preferido y lo puedes poner no sé la verdad pero algo que te permita tener los personajes sabes que lo puedas jugar porque hay mucha gente que tiene personajes favoritos por ejemplo no sé uno quiere gallo cállate uno quiere jugar con mister mister te diré mister 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 p y no me acuerdo el nombre de esa persona que la verdad es que es tan inútil que tenías hasta su nombre pero bueno gallo cállate de si no me olvido ok a ver y bueno este es el punto que quería decir la verdad porque si no este este vídeo no hubiera sido llegando a liga si no cuando con la chica tanque y mira justo me acaba de salir la chica tanque increíblemente pero bueno para unos cuantos minutos que va a estar en pantalla no lo voy a utilizar y a ver el gallo increíble el gallo de apareciendo el vídeo de claro el de bros tardínea pero en uno de los dos vídeos ha aparecido y que pastillo la verdad que pastillo o sea que voy a hacer te voy a hacer sopa gallo este voy a hacer sopa de alguna manera pero bueno vamos a liquidar obviamente este poco porque bueno no queremos que nos quite a nuestro kaiju ya queda una llave no asegurada la verdad es suerte pero bueno también es esa cosa no hay muchas cosas que deberían mejorar el compuesto de la verdad para que en mi opinión para los jugadores más que todo casuales para los competitivos creo que está bien algunas cosas la verdad que quiere que te diga pero yo como jugador casual a mí me gustaría tener control sobre los personajes con los que puedo jugar sabes o sea eso sí me gustaría la verdad que quiere que te diga pero bueno a ver por favor chica tanque déjame en paz gracias eso me gustaría a mí pero bueno estamos en partida así y hay un modo que no ha aparecido que ha desaparecido de la existencia que es cual por todo lo hago y nadie le importa a mí sí me importa además de bueno bebé como se llamaba alas tengo el modo el modo de bebés bueno ese ese modo no me refiero sino me refiero al otro modo o el modo de de monstruos de monstruos de caja donde abre la caja y aparece un monstruo ya pues eso literal lo han baneado lo ha borrado no sé qué ha pasado pero bueno no está en el en los modificadores por alguna razón o lo lo no pero no tengo que él no te murió 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 pero qué pasa qué pasa aunque está rota porque literalmente ok porque me das un grec funcionado si puedo tener esto funcionado me das un grec funcionado es que eres increíble composter la verdad pero bueno estamos perdiendo lastimosamente pero bueno lo importante es que vamos a ver el pase y todo y yo la alegría o sea ese es el punto del vídeo literalmente pero bueno oye hay vi tanque dios mío que combinación más pérdida la verdad porque o sea al o no 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 oye de verdad que asco eh no puedo hacer nada literal hola y abajo hay uno con furia muchas gracias composter es grande y si yo creo que me está siguiendo me está siguiendo me está siguiendo el que Dios mío si no tengo el segundo lugar si no tengo el quinto lugar es que yo me voy a rendir de resistencia muchachos me voy a rendir de resistencia así que bueno voy a intentar liquidar a alguien voy a intentar liquidar a alguien a ese no obviamente porque ese huevo no tiene la complejidad para ser liquidado a ese ese está bien ok no 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 me liquides a mi no me liquides a mi cuánto le dio me da ventaja 100 ok me parece excelente ay 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 pero que me estás contando ok cuarto lugar que frenética o sea es composter no ves un segundo y literal pierdes todo ok bueno conseguimos cuarto lugar van a eliminar las rachas van a eliminar las rachas van a eliminar las rachas ok van a eliminar las rachas porque porque hay mucha presión en la gente que tiene alcha muy rata ay que acabo de decir mi lengua se trabó bien feo tienen racha muy alta y pues no quieren perder obviamente su racha así que bueno lo van a eliminar para que no hagas tesoro y ahora van a hacer un sistema de puntos en el cual más alto el puesto más espíritas tienen así que bueno vamos a abrir todas nuestras recompensas la verdad y bueno me hubiera emocionado si hubiera salido un épico la verdad pero bueno corazón ni tan mal la verdad que quiere que le diga así que uuuh 19 oye que locura 19 más no creen 19 más es una locura y a ver vamos a hacer esta apertura y pues culminamos con el vídeo o abrimos más cofres cofres estelares yo digo que podemos abrir unos cuantos cofres estelares no creo que estaría chido estaría bien y que te quiero muchas gracias fichas estelares mira ya que nos están dando estas fichas estelares vamos a abrir uno y si nos sale ultra abrimos otro ok pero no creo que nos haga ultra la primer toque la verdad no soy tan suertudo no creo ser tan suertudo así que bueno vamos a ver el lote de moji dios mio quería decir si le da al like sale algo épico y sale un común un poco levantándose el sombrero pero bueno me agrada el lote de moji son cosas gratuitas donde creo que es la única manera de conseguirlo con el lote de moji no hay otra manera de conseguirlo pero bueno le da al like y va a salir de un épico creo que es la máxima oye porque esta cosa bueno la abrimos y épica totalmente la chica tanque teniendo miedito ok como ven la gareza épica es como la gareza máxima la más crack de máquinas titanes tira más tontes todo lo que podía pasar así bueno también es un poquito porque bueno es un poco improvisado ya que tengo el tiempo ajustado así que no hay cosas increíbles como que guau vamos a mejorar la chica tanque vamos a comprar el skin vamos a vivir de la línea no es un vídeo normalito muchachos así que bueno duplicadores que tengo a por montón de like y sale un épico muy bien like y bueno como gracias 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 pero bueno conseguimos más monedas 100 bichos estelares y a ver creo que me da para una partida eh creo que me da por una partida así que bueno vamos a ver un cofre estelar y vamos a darle otra partida más para despedirnos el vídeo ok compre estelar el que no sale ok este super ojo no casi me la creo que va a salir un ultra pero bueno no va a salir un ultra sale un épico no doctor ti no gracias super rj queen no doctor ti que doctor ti me tocó puro doctor ti eh no a la reina le falta solo tres para mejorarse a un trabajo cuidado la primera épica mejorada de manera gratuita así que cuidado pues así que bueno vamos a dar la partida disculpen ah bueno y también mostrarle la nueva línea squad que este liga de plata literal estamos en el punto 186 y para llegar a las ligas de oro solo me falta poco no sé si es un logro o una pena la verdad tener tener llegar hasta ese nivel pero bueno a mí me agrada la verdad que quieres que te diga y si a mí me agrada está bien supongo así que bueno vamos a dar la partida y a ver estamos en qué modo qué modo el modo lluvia de luvia de luvia aluvia de objetos ok bueno vamos a exponernos a vos y creo que poco va a predominar dios mío qué sueño me está dando dios mío es el webbuster sueño z z z no es la broma ok no me vuelvo en el webbuster dios mío ok muchachos creo que ya se me pasó el sueño creo quiero pensar sueño admiro anhelo la verdad pero bueno creo que hasta la voz me ha cambiado por existir el sueño dios mío ay 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 que mal estordodar tener así como que ok muchachos ya ya regresamos lanzaron bombas de oro creo o yo estoy loco la verdad ni idea pero bueno ok muchachos me está dando alergia a los garros me empiezan a cantar y parece que el video va a acabar o yo que sé muchachos literalmente me está dando un ataque de alergia en pleno video increíblemente o sea estoy aguantando tan fuerte la gana de estornudar pero es que duele 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 siento que la nariz se va a salir bueno donde va a salir la nariz y la nariz ya está fuera no jaja ay 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 a veces conformo en oraciones que no tienen complejo ni sentido muchachos ok pero bueno disculpen vamos a seguir abriendo unos cuantos cofres la verdad que tenemos un fran fusionado frank el peor pero 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 que tiene bastante frank creo que podría equiparse un dinamán lo único malo es que su habilidad literalmente no sirve o sea muchachos no sirve ok porque tengo 112 132 monedas muchachos de donde saque 132 monedas que locura lol máquina y tan fiel amastón de tantas monedas en serio tantas monedas he conseguido o sea tampoco me parece una locura la verdad pero es que un montón de monedas he conseguido de la nada o sea tengo 142 monedas donde me elimino esas monedas yo no quiero tantas monedas muchachos literal oye de donde saque de verdad las monedas tuve un momento de pura alergia donde no veía nada literalmente así que yo dije bueno ignoro todo lo que existe y todo lo que veo y de un momento a otro tengo un montón de monedas que quiero que 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 como quieres que me gaccione la verdad pero bueno aprovechamos el bug muchachos si es un bug aprovechamos el bug ya que los bugs se ha aprovechado mucho así que porque sin bug no hay victoria o sea hay muchas cosas que sucedieron por un bug por ejemplo la penicilina pero no vamos a hablar de ello este es un canal de videojuegos no de biología ok para eso mejor veanse biología desde cero creo que se llama así que bueno hasta me estás teniendo gallito mucho yo literalmente estoy en la cúspide de la comedia el mea caballero ok ay dios santo dios santo dios santo oye de verdad la voz se ve como que se me estruja no sé cómo explicarlo la verdad pero se siente muy raro ok mea caballero que viene para acá estamos en el primer lugar de alguna manera de alguna ovación de algún misterio la verdad porque ni yo lo comprendo la verdad como llevamos pero bueno vamos a ver la magnificencia de los... bueno la magnificencia de nada mucho la magnificencia de nada ok bueno a ver ese tipo tiene nada de vida ojo cuidado que lo papeo ojo cuidado que lo papeo bueno ya lo están papeando la verdad ya lo están papeando dios mío lo están papeando lo están papeando ok a ver eh mira caballero eh ven pa nada y a ver vamos a utilizar aquí toda nuestra área la verdad porque mira mira cuánta área tenemos nooo no me encanta no me encanta no me encanta no me encanta literalmente me quieren papear sin que yo esté acá ok a ver mira sabes lo que voy a hacer voy a atacar a alguien de incógnito de ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ bueno perdemos la partida digamos la tenía literal ganada y me congelaron y perdí bueno que se va a hacer así que no voy a un nuevo vídeo de composta en gasta o cada royal o plan de los amigos mío hay bastantes juegos así que cuídate un gran día bye bye